Si mi vida no la endulzas Si no me puedes amar Cierra tus ojos morena Que me mata tu mirar Si mi vida no la endulzas Si no me puedes amar Cierra tus ojos morena Que me mata tu mirar Aquel que jamás ha besado una morena No sabe que gusto tiene la canela Aquel que bien se casa Con mujer bonita Ni cien curanderos famosos El susto le quita Aquel que jamás Ha besado una morena No sabe que gusto tiene la canela Aquel que bien se casa Con mujer bonita Ni cien curanderos famosos El susto le quita Si mi vida no la endulzas Si no me puedes amar Cierra tus ojos morena Que me mata tu mirar Si mi vida no la endulzas Si no me puedes amar Cierra tus ojos morena Cierra tus ojos morena Cierra tus ojos morena Que me mata tu mirar Aquel que jamás Aquel que jamás ha besado una morena No sabe que gusto tiene la canela Aquel que bien se casa Con mujer bonita Ni cien curanderos famosos El susto le quita Aquel que jamás Ha besado una morena No sabe que gusto Tiene la canela Aquel que bien se casa Con mujer bonita Ni cien curanderos famosos El susto le quita Gracias por ver el video